Bueno, ¿qué nos depara? ¿Va a nevar? ¿Va a haber nevizcas? ¿Qué va a ser el jueves, viernes aquí en la Comarca Petrolera? Bueno, el frente de aire frío polar que ingresó ayer martes, dice que nosotros vamos a tener inestabilidad, con mucha humedad y para mañana jueves, tarde, noche, viernes a la mañana, alguna probabilidad de nevizca. Lo que vamos a tener va a ser llovizna seguramente, eso es lo más acertado que tenemos, que este frente de aire húmedo va a traer alguna llovizna. Vamos a tener una baja sensación térmica por efecto del viento que vamos a tener en la cordillera, ahí sí va a nevar bastante, así que nosotros vamos a tener mucho frío acá, va a bajar la temperatura y por efecto del viento la sensación térmica. Bueno, el frente frío, digamos, se va a instalar hasta la zona de Zapala, ahí sí va a haber nevadas. Hasta la zona de la precordillera que es Zapala, sí, ellos sí van a tener, tienen pronóstico de nevadas. De nevadas directamente, bien. Bueno, ¿y viento para el fin de semana, la semana que viene? Y empezamos con el viento el fin de semana. El viento que se va a instalar, ya el modelo de pronóstico dice que el día lunes vamos a tener un viento importante, estamos siguiendo nosotros el pronóstico para acertarle bien y decirle a la comunidad que tenga precaución a la hora de estos vientos. Claro, a más cerca, mayor exactitud del pronóstico, más cerca la fecha, mayor exactitud del pronóstico. Claro que sí, así que bueno, pero sí ya estamos viendo de que bueno, para el lunes, martes vamos a tener un viento que va a ser un poco más importante de los que hemos tenido esta semana anterior. Ayer se hablaba de 90 kilómetros el domingo, hoy se habla de 100 el lunes, una cosa por el estilo. Exactamente, sí, ya se hablan de ráfagas que van a andar en los 100 y en todo. De todos modos, bueno, hay que seguir el pronóstico porque esto mañana puede cambiar, incluso puede no haber viento, digamos. El pronóstico, hay que estar actualizándolo minuto a minuto. Y nosotros vamos siguiendo todo el pronóstico para poder informar a la población y que bueno, que no se crea una psicosis, pero que sí sepan lo que va pasando y lo que va anunciando el pronóstico. Bueno, y lo de saber tiene que ver con tomar las precauciones. ¿Cuál es la recomendación sobre todo, bueno, para la nevisca y el viento, digamos? ¿Qué nos complica más a nosotros acá en Cutralco? El viento siempre es el viento, a pesar de que lo tenemos de amigo, siempre nos complica porque hay mucha gente que está construyendo y esto de estar construyendo, no alcanzar a hacer la carga correspondiente, los que están techando, los perjudica bastante. Así que nosotros siempre les estamos informando justamente para que tomen precaución. Claro, para que ya el sábado empiecen a agarrar los techos que están sin carga. Los techos que están sin carga y bueno, y hoy tengan que tener en cuenta de que si están colocando un machimbre, la madera se moja y que si tenemos pronóstico de inestabilidad con probabilidades de lluvia o llovizna, bueno, hay que saber taparlo a tiempo.